tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo seguir a alguien en tu cuenta de yo no lo cual es bastante fácil y bien sencillo bueno primeramente para poder seguir a alguien lo único que vas a hacer es estando en tu perfil puedes seguir a las personas que tú tengas aquí mira puedes seguir a las personas que tú tengas aquí pero si deseas puedes buscarla porque te ponen sugeridos al te ponen personas sugeridas simplemente le das al monito verde y te empezarán y los empezarás a seguir pero estando aquí en la plataforma o en la página oficial de de una o nos vamos acá arriba donde dice search donde está la lupita seleccionamos la lupa y aquí vamos a escribir el nombre de la persona que nosotros queramos agregar yo por ejemplo voy a buscar a esta persona encontrando la persona te va a aparecer seleccionas ahí y por ejemplo que tú aún no eres fan de la persona simple y sencillamente lo que tienes que hacer es darle aquí a la opción donde está hacerte fan de la persona listo ya cuando te haces fan avales que eres que se me activa un vídeo de la persona pero bueno eso es lo único que debes de hacer ya sabes que te gustó el vídeo dale con la cura y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo